Está un poquito mal echado aquí, ¿quién te dijo que te llamas? Una amiga, le ha dicho Una amiga Hoy me pintaré los labios súper mal, súper feo para ver la reacción de mis amigas Ustedes que creen que dirán, ¿serán buenas amigas o no? ¡Sandy! ¡Sandy! Ya, sí, señorita, escúchame ¿Cómo te llamas? Vamos a buscar mi heredita No sé, pues, es el que tú dijiste del juego, ¿no? ¿O cuál? ¡Ah, ya, ya! Ya, tú espérame un rato y me voy a chequear más, pero aquí Ya Pero no te voy a... te voy a... te voy a enseñar... A ti casi no te gusta hablar, ¿es verdad? Pero te voy a enseñar uno que me compré, que va a ser el tío A ver ¿A quién no se te oye conmigo? Sí, esto me está lindo No No Sí 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 No sé si te quedan los labios súper bonitos, ¿sabes? Pero tienes que... Tienes que océren el proceso Sí ¿Tú dónde viste eso? Ya sé, miren ¿Dónde viste eso? ¿Quién te oye? Yo a mí, la otra amiga me dijo, ¿es de qué? ¿es de qué? ¿es de qué? ¿para poder maquillar los labios? Sí ¿Y a ti te gusta? O sea, se ve diferente, pero no te lo crees Sí Se ve diferente Se ve diferente, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Voy a llamar a Lilia, para que ella también se haga maquillaje, para ver qué opina, no sé, pues, la llamo, ¿ya? Ya, ya, ya. Sí, vamos a ver una besa Sí ¡Glis! ¡Ven, por favor! ¿Cómo lo puse de bien? Es que eso lo mejor se me delineó Sali, ve Pasa yo para... ¿Qué? Mira, es que una amiga, es que mira, me estaba diciendo, o sea, una amiga me... una amiga me dio este tipo, para que también la vemos así ¿Una amiga? Sí, yo le estaba diciendo, ay, no Entonces, bueno, ella te llamó a ti, no sé, pero... Pero, ¿a ti sí te gusta, mira? ¿Sí te gusta? O sea, yo le dije a Sali que así ya no me encanta, no sé, es súper diferente Mira, está un poquito maquillaje ¿Quién te dijo que te hagas? Una amiga le ha dicho Sí Sí ¿Por qué? No, amiga, mira, o sea, yo pienso que no se te ve... o sea, tampoco se te ve mal, ¿no? El color es verde El color es verde Pero yo pienso que no es necesario que te hagas los labios tan grandes, porque no lo necesitas, explica Se te ve bien así, con tus labios normales, se te ve bien bonita O sea, no se ve mal O sea, yo pienso... o sea, no se te ve mal O sea, no se te ve mal Pero yo te sugiero que mejor lo cambien O sea, yo mejor te quito, ¿ya? Yo mejor te quito, ¿ya? No Para que tú dejes uno que te ve súper lindo, se te va a ver más bonito Mira, mira, por ejemplo, el antes, ¿ya? Y, ajá, como tienes, ¿verdad? Sí Entonces, ahora ella te lo va a... Espérate, déjame entregar, no puedo traer pañitos, ¿ya? Es que no sale Véjate Trae pañitos ¿Qué te dijo? ¿Y quién te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, amiga ¿Sabes qué? ¿Quién te dijo? Amiga ¿Qué te dijo? ¿Te pareces con tu amiga? Mira, mira No, amiga No, 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 no es necesario Tú eres muy bonita Tú eres un silencio La verdad que tú eres una amiga, entiendo, por eso te habías que lo haces No tienes que prestar atención a cualquiera tampoco Sí, porque tú no sabes si tu amiga lo dice por bien O porque es ambidiosa Entonces tienes que... Primero digo, porque siempre hay mujeres que te quieren ver bien, pero no mejor que ellas O te quieren ver mal Ajá Entonces tú no tienes que confiar en todo Primero preguntar a Liz, por ejemplo, hacer algo de maquillaje Que ella se haga maquillar Y te puede asesorar Y te puede asesorar Más no te hubiera salido así Digo, el color es bello, pero Estaba fuera de tu línea de labios Te iban a burlar Te iban a hacer un poco de cosas Menos malo porque y con nosotros No Con nosotros No Y vamos a quedar en ridículo Todos locos Estaba en ridículo Estaba haciendo una loca No 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 mis labios fue a parar y en ese mismo momento